Sí, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Casi cinco minutos que no hablo. Dale, Ventura. El coche que se quema, ¿quién lo manejaba y a nombre de quién estaba? A nombre de la Municipalidad de General Rodríguez y lo tenía a cargo la señora que es fotógrafa de la Municipalidad. La cual tuvo que ir a explicar a la Municipalidad lo que pasó con el auto, obvio. Es la mujer de Gastón. ¿Y por qué lo relacionan, digamos, con una agresión a Gastón? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se conecta el coche con Gastón? Es decir, queman un coche en la Municipalidad de Lanús y la culpa la tiene Elegante. Pero lo maneja la mujer de Gastón, ese auto. ¿Pero de quién es? De la Municipalidad. Pero lo maneja la mujer de Gastón. Estaba estacionado en la puerta de la casa de Gastón Torres. Yo le quiero preguntar a Gastón... ¿El coche de quién es? El coche es de la Municipalidad. De la Municipalidad de General Rodríguez. ¿Pero por qué haces esta pregunta, Ventura? No, porque es un coche que no pertenece justamente a quien está denunciando. No pertenece. Bueno, lo bueno que la Fiscalía, el juez y la Cámara de Apelaciones lo toma como que es una amenaza hacia Torres, un entorpecimiento probatorio y por eso cuando la Cámara se expide, se expide respecto a eso. Al entorpecimiento probatorio y a los cuatro procesos que tiene Valenzuela activos. Pero perdón, perdón, supone, supone que es un hecho de amenaza. No puede haber amenaza por parte de quien está detenido si no vincula el hecho con el detenido. A ver, justamente por eso la jurisprudencia dice que esto es una cuestión lógica. Estamos hablando de suposiciones. Una persona que está privada de la libertad obviamente no lo puede hacer y cuando hay amenazas, entorpecimiento probatorio, se toma como del entorno y se toma de esa persona. Quiero retomar la amenaza directa y preguntarle directo a Gastón, antes digo, volver a leer lo que él declaró ante la Fiscalía ayer. La amenaza consistió en lo siguiente, lo llaman por teléfono, él identificó una línea, identificó una empresa telefónica y según relató le dijeron, sos Gastón, dejá de aportar pruebas a la causa porque primero vas a ver cómo matamos a tu hija para después matarte a vos, cortala con aportar pruebas. Gastón, te quiero preguntar, la voz de la persona, ¿era un hombre, era una mujer? ¿Qué edad tenía aproximadamente? No, era un hombre, no sé cuánto, era un hombre mayor. Arriba de 30 años. Ah, bueno. ¿Te dijo algo más además de eso? No, me dijo eso y me cortó. ¿Es la primera amenaza que recibí de este tipo? No, tengo varias amenazas y están todas en la Fiscalía. Te llaman a tu teléfono. Momento de recapitular, momento de recapitular, estamos hablando por primera vez con el denunciante de Elian Valenzuela, se llama Gastón Torres, este hombre fue vecino, es vecino de la familia de Elegante, sus hijos siempre tuvieron muy buena relación con Elian y el entorno de Elian. Nos está contando que ha recibido una nueva amenaza y él apunta directamente al entorno de Elian Valenzuela. Gastón Torres fue a hacer justamente esta denuncia que dice lo siguiente, vamos a, por favor, a volver a leerla. Diego, Diego, ustedes. Exactamente, una amenaza que recibió en el día de ayer a través de un teléfono de una compañía telefónica muy conocida. El teléfono está identificado, por supuesto que no lo voy a dar al aire porque está en plena etapa de investigación y textuales palabras le dijeron, según declaró él, repito, ante la Fiscalía, Sos Gastón, dejá de aportar pruebas a la causa porque primero vas a ver cómo matamos a tu hija para después matarte a vos, cortala con aportar pruebas. Podemos todos comprender cómo se nos puede helar la sangre al recibir un llamado de esas características. Ahora, aprovechando que Gastón es la primera vez que habla con un medio de comunicación, cosa que volvemos a agradecerte, Gastón, que nos hayas elegido a nosotros, que tengas las confianzas para conversar con nosotros y necesitamos saber cómo fue esa noche y queremos preguntártelo a vos, que estuviste ahí, cómo inicia este, bueno, este desastre, ¿no? No va a hablar del hecho, Karina, discúlpame, pero no va a hablar del hecho. Pero es la mejor forma de decir, doctor Sigán. No, 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 no va a hablar del hecho. Yo les traigo las piezas, está denunciado, él ya declaró, ratificó, y hemos, no por eso, por favor. ¿Tiene miedo de pisar palitos? No, no es una cuestión de pisar palitos acá, no es una cuestión de pisar palitos, es una cuestión que es de resguardo hacia él, nada más. Ahora, doctor Sigán, si me podrá contar Gastón Torres cómo inicia, cuál fue la semilla de este conflicto. Pero ya lo dijo, que le apuntaron con un arma a la familia y lo hicieron subir. Pero antes tiene que haber, doctor Sigán, discúlpeme, pero antes debe haber sucedido algo. Eso es posterior, que lo hayan apuntado con un arma, que lo suban al auto. Algo pasó antes, queremos saber, si no te molesta Gastón, contarnos, y si el doctor Sigán nos da el ok, que nos cuentes dónde inicia este conflicto. ¿Qué pasó para luego terminar de esta manera? No, no voy a hablar de... Sí, no voy a hablar, lo único que yo digo es que dejen de amenazar, que dejen de hablar pelotudeces. ¿Entendés? Porque están hablando boludeces, de que me conocen... ¿Qué es lo que te molesta, Gastón? Gastón, ¿qué es lo que te molesta que estén diciendo? Comprendemos que no quieras que te amenacen más lógicamente, es muy comprensible, quedó claro, ya lo dijiste. ¿Pero qué es lo que están diciendo que tanto te molesta? Y el padre de Elian, que deje de hablar boludeces, que nunca, yo me crucé con él, no lo conozco ni de vista, lo conozco ahora por la tele. Pero a la mamá de Elian sí la conoces. A la mamá de Elian también. La conoces. Primero de hablar que nos mató el hambre, que le diga la verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, que diga eso, nada más. La tiene que decir ella. ¿Por qué ella es la madre de Elian? Antes de decir que a mí me mató el hambre, me parece que está equivocada. Gastón, Claudia Valenzuela, por lo menos, a ver, corrijanme si no es así, ella dijo que algunas veces has comido en su casa, pero no como que te mató el hambre, sino que había una buena relación. Nunca comí en su casa. Raro, ¿puedo hacer otra pregunta después? ¿Tus hijos sí, Gastón? Mis hijos se juntaban con él, no sé si iban a comer, no se juntaban. Totalmente. Pero nunca nos mató el hambre, porque ella dijo que como que lo traicionamos, que nos dio de comer. Nunca nos dio de comer ella. Ni él tampoco, ni Elian tampoco nos dio de comer. Bueno, a ver. Perdón, a Gastón o al doctor, ¿no? A quien corresponda. ¿Está probado de la existencia en todo este movimiento, el episodio este violento que se suscitó, que hubo un arma de fuego? ¿La justicia lo constató? ¿Sí? Por supuesto. ¿Y por qué se habla de un muleto o de algo que no es un arma de fuego? El tema es que el secuestro que hacen en el Banco Provincia el día 6 es de armas de utilería. Hay cinco personas que reconocen que esa arma de utilería fue la utilizada en el hecho. Aparte de eso está la geolocalización, que coincide justamente con el llamado que recibe... Bueno, no puedo decir el nombre, pero Valenzuela hace un llamado telefónico diciendo prepará el campito que a este lo boleteamos allá. Y a los 30 segundos de ocurrido ese llamado, recibe un llamado Valenzuela, que es de los que estaban siendo identificados en el móvil, diciendo ya nos largaron. Y ahí se ve en la geolocalización que estaba por ruta 6 y cambia repentinamente el recorrido para ir hasta la estación de servicio, donde ahí le entrega dinero a Rosa Apasi para que se tomen un remis, también declaró el remisero en la causa, y vuelvan a su casa. Es cierto. Eso está probado. Perdón, perdón, perdón. Sí. Estamos hablando que entonces no hubo arma de fuego, hubo un muleto. Arma de utilidad. Sí, pero en la calificación legal de la privación ilegal de la libertad, no requiere la actitud de disparo del arma, esa figura legal. Si el robo, en el robo, cambia la calificación de acuerdo a si es apto o no para disparo. Para no meternos. Pero en la privación, perdón, en la privación ilegal de la libertad, mientras la persona crea que eso es un arma y logre la intimidación, no importa si es de utilidad o no. Pero quiere decir que no había riesgo de vida o de muerte con algo que es... A ver, yo con un arma de plástico no te voy a matar. Yo te apunto con esa réplica de Beretta, yo te puedo asegurar que te pido el reloj y me lo vas a dar. Porque parece un arma. Porque parece un arma. Salvo una persona... Te digo algo. Una persona que es legítimo usuario, la ve a esa arma y no la reconoce si es utilidad o no. Pero acá no hay peligro de muerte hacia quienes teóricamente eran las posibles víctimas. No importa. La privación ilegal de la libertad ocurrió porque las personas que iban adentro de la esfera de ese vehículo creían que sí tenían ese peligro de vida. Yo te hago esta pregunta. Yo me meto la mano en el bolsillo así, te voy a matar. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo que te apunten con un arma de utilería que tiene hasta el mismo peso que un arma real a que vos me hagas así con el dedito. Yo me voy a cagar de risa, Luis, perdón. Bueno. Pero no es lo mismo. Yo en los dos casos me cagaría de risa. Pregunta, pregunta. ¿Es cierto, doctor Sigal, y ahora le quiero hacer una pregunta a Torres referido a esto también, que el día anterior al allanamiento, Luis Ibáñez, es una pregunta esto, que Luis Ibáñez retiró armas de verdad de la casa del Banco Provincial. Sí, y ¿sabe qué? Si les mandan el crudo de esa grabación que me hizo sin... Porque no es un audio, ¿eh? Sí. Fue acá en la puerta del canal. Una grabación. En el café de al lado. Ah, la extorsión. Me grabó sin mi consentimiento, en confianza, porque me dijo que íbamos a tener una charla de padre a padre. Sí. Y vos sos testigo que el que pidió el café fue él repetidas veces. Es que pidió. Te puedo contar... Ahora vamos a lo de las armas, que es gravísimo, porque me acaba de decir que sí... Me lo reconoció el padre. Y ahora lo va a tener que... Bueno, espere, espere. Vamos de a poco. El sábado se cruzan. ¿Cómo nace este café donde Prozi lo termina grabando a Sigal? Yo arreglo una nota para todo en uno del programa de A24. Viene Prozi. Le digo a Sigal que venga. Se lo confieso acá y ya lo hablamos. No le avisé que venía Prozi. Sí. Recurso de productor. No va a ser la primera ni la última vez que se haga en televisión. Sí. No le aviso. Tampoco Prozi... Sigal necesita que yo le ande avisando. Digo, va con la barda en la mano y le hizo frente. En los cortes, quien lo invita al café es Prozi. Prozi en ningún momento me dijo que lo iba a grabar. Es decir, acá ha traicionado a Sigal y ha traicionado a mí también porque lo utilizó. Porque la intención de esa grabación, ¿sabés cuál era? Pensaron que yo... Porque me dijo varias veces, ¿cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo podemos arreglar esto? Y le dije, y si él pone el crudo en total, no el que le mandó aventura, el completo, ahí dice claramente, esto no se arregla con plata, le dije. ¿Y la cámara? La cámara tampoco va a arreglar con plata. Le dije, los jueces son HDP, pero ¿sabés en qué contexto? En que son duros para fallar. No estoy insultando en la forma personal a los jueces. Porque la charla, ¿sabés cómo empezó? Yo me voy a poner en lugar, por 10 minutos voy a salir de particular damnificado y me voy a poner del otro lado. Le dije, de padre a padre. ¿Por qué será el espíritu de esa charla? Y las armas... Y ¿sabés qué? Y él insistía con que, ¿cómo lo podemos arreglar? No tiene solución, tiene que, le dije, prende muchas velitas para que la cámara le otorgue el arresto domiciliario. Pero Sigal, usted estaba interesado. Esta fue la charla y yo nunca di el consentimiento para que él me grabe y me parece una bajeza total. Porque yo, si quiero decirle algo a Merlo, se lo digo a Merlo o le digo, Mati, ¿le puedo decir a Merlo que es un HDP? ¿Cómo no se lo va a poder decir? Pero perdón, de a poco, por favor. ¿Qué pasa? Te mandaron dos partes que a ellos les sirvieron, pero no mandaron el total. Doctor Sigal, le pido por favor, tranquilo. Escúcheme, tranquilo, tranquilo, tranquilo que vamos a aclarar todo. Dale Cora. Gracias. Usted en esa charla le dice en varias oportunidades que quería ser el abogado. No, le dije, si yo hubiera sido el abogado de Valenzuela, hubiera presentado la eximisión de prisión y lo vuelvo a decir y me hago cargo de lo que digo. Explíquelo en el colegio de abogados, Sigal, va a ser el colegio de abogados y explíquelo. Lo voy a hacer con todo gusto. Lo espero a ver cómo le va. Lo espero para ver cómo le va. A ver, a ver, un segundo. Me va muy bien, pero los 6.000 dólares que ayer hablaron acá, ¿para qué eran? En las causas anteriores de las 2 y 3, tiene 4, de las 2 y 3, y eran 4.500 dólares para las víctimas, 3.000 para la señora Vicente, 1.500 para Duarte y el resto eran honorarios de Merlo y esto lo tengo y se los muestro cuando quieran. Da más de 6.000 dólares. Honorarios de Merlo, Dardo y mío, ¿no? Y otra cosa. Yo hablé con el fiscal Betricelli y le dije que íbamos a hacer ese acuerdo, resarcimiento a las víctimas para extinguir el proceso penal. Es completamente legal. Perfecto, aclarado. Matías. Gastón, hoy estás hablando por primera vez. 40 y pico de días lleva detenido elegante. Vos lograste eso porque vos, según tu versión, viviste un momento dramático. Hoy la gente te está escuchando y sabes que lo único que escuchó la gente que está por primera vez recibiendo tu palabra, me amenazaron, me amenazaron. ¿Bajo qué contexto te amenazaron? Porque bajo qué contexto arrancó todo esto, si no nos entiende y perdón que te lo pregunte así, pero ¿sabes qué siento? Que esto es una estrategia porque hoy la verdad no se sabe. ¿Qué pasó? No, no, no. A Gastón, si no, no se puede seguir así. Un segundito, perdón. Gastón Torres, te escuchamos, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? Y si no nos creen para eso es la justicia. Está bien, Gastón, pero estás teniendo la posibilidad de expresarte. No, no voy a hablar. No, no. Yo lo único que dije que no amenacen más a tu familia, lógico. Aparte, aparte como dicen de que es una cosa de chico, lo que hizo, tiene veintipico de años. ¿Gabia te conoce? ¿Gabia te conoce? Un adolescente, un adolescente, no, un adolescente tiene trece años, quince años. Pero para, 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 Gastón, escuchame una cosa, una consulta. Antes de esa noche donde arrancó todo este tema, vos y Elian, ¿tuvieron algún cruce de palabras? ¿Hubo una discusión previa a esa noche? Digo, en otro momento, como vecino, algo. No, nunca. Nunca, jamás. No. Gastón, ¿y qué opinas, qué opinas del diálogo de Sigal con el padre elegante donde ofrece sacarlo por inocencia justamente a quien vos estás denunciando? No, no, fue nunca lo que dije. Bueno, discúlpeme, entonces hable todo el día usted. No, Luis, pero sabe qué pasa todo el día usted. No me descablar, me corta todo el tiempo. Que me responda Gastón, no usted, que me responda Gastón. No, que si Paul le explique por qué no le presentó la exhibición de prisión. Bueno, pero si Paul es de enfrente, usted está ofreciendo un servicio a quien está denunciando. Justamente, me salí de ese papel porque ese era el presidente de la charla. Lo quiero escuchar a Torres, no puedo hacer conducir usted. Escúchelo, vamos, vamos a escuchar a Gastón Torres, vamos. Entonces, Ventura, tu pregunta es... Mi pregunta es qué opina del audio donde su abogado le ofrece servicios al padre, el que está preso, diciendo que lo podía sacar de justamente esa situación. ¿Qué opina Gastón Torres? Yo opino en... Creo en mi abogado, me parece que no va a estar haciendo cosas raras, ¿me entendés? Como piensan ustedes de hablar nada. No, lo dijo. No, no lo dije. Yo lo dijo. Bueno, pasen el audio. Pase en el audio. Escúchame, escúchame una cosa. Yo lo único que quiero es que sea la justicia. Vinieron varias veces a ofrecerme plata y nunca dije que quería plata. ¿Quién te ofreció plata, Gastón? Está en la justicia. Está en la justicia. El señor Luis Obráñez está en la justicia. A ofrecer plata, todos los que me pidieron a ofrecer plata están en la justicia. Gastón, te quiero preguntar, ¿qué querés? ¿Qué pretendés de la justicia? Que sea la justicia, nada más. ¿Y cuál sería la justicia para vos? ¿Vos querés a elegante preso? Mirá, no sé. Yo creo que yo lo primero que dije es que pida disculpas. Primero, entonces, por un pedido de disculpas se resuelve todo. y yo quería que me pida disculpas y después lo que vinieron a decir es que yo había pedido plata, yo había pedido plata, yo había pedido plata, agarramos y pusimos las pruebas. Y ahora que se agarró la justicia, ahora depende de toda la justicia. Gastón, te hago de vuelta la pregunta, ¿vos lo querés elegante preso? Eso depende de la justicia, no me haga. Porque él no pensó en mi familia. Él no pensó en mi familia. No, no, te estoy preguntando yo a vos qué es lo que vos pretendés de la justicia. Entonces. Que se haga cargo de la justicia, la justicia va a saber. Pero si te pide disculpas, si te pide disculpas y queda en libertad. Como ese día no lo va a hacer, no lo hizo. Si te pide disculpas. Quisieron arreglar todo con plata. Quisieron arreglar con todo con plata. Bueno, pero perdón.